El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, hoy viernes, viernes además de Puente Festivo, viernes además de Paso a Paso, viernes además de Día de la Niña, feliz Día de la Niña. ¡Ay, eso vi! Hoy es Día de la Niña, Día Internacional de la Niña, a todas las niñas que nos ven, a todas las mamás. Niña, mujer, y no hay Día del Niño, hay Día del Niño. En octubre es el Día del Niño, pero en general, pero desde el 2012 tengo entendido. O sea, los negrearon ahí también. ¿Ah, no siempre los negrean, siempre? No, pero ya les compensamos con el Día del Hombre. No, pues sí, no, es una cantidad de regalos que recibió el Día del Hombre, de invitaciones. Un calzoncillito no le sobra a nadie. No, pues María, vamos a la regalada calzoncillita. Y ahí está, vea, para nuestro Día de la Niña, María Celeste está hoy redecorando, haciendo las funciones de redecoración de nuestro set, hoy en Paso a Paso. Así que a todas las niñas, a todas las mamás, a todas las mujeres que ven Paso a Paso, pues feliz Día Internacional de la Niña hoy. Y para la niña de este programa, y para todas, para Camila, para todas las niñas, para Vero, para Susy. Como esto es tan nuevo, yo no sé qué se dice, gracias. Sí, gracias. No sé cómo reaccionar antes del Día de la Niña, pero bueno, bienvenidos nuevamente a cerrar esta semana con la misma energía con la que empezamos, o más, porque cada programa nos recarga un montón. Hoy para hablar de un tema genial, hermosísimo, bellísimo, que cada vez como que vuelve y da la vuelta, o sea, empezó, no es que sea una moda, sino que es rescatar tal vez nuestros orígenes y las posibilidades que tenían antes las madres de criar a sus hijos en brazos. Se está celebrando la Semana de la Crianza en Brazos, mañana habrá en esta ciudad un evento organizado por quienes lideran este tipo de movimientos, y hoy queremos invitarlos. Pero antes de contarles cómo participar en este concurso que vamos a abrir hoy, vamos a contar los ganadores del concurso que estaba vigente para asistir la próxima semana al Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Educación, en su segunda edición, que se realizará en Plaza Mayor. Abrimos un concurso por Instagram, sorteamos seis pases, y aquí están los ganadores. Como diría el agente de tránsito, vamos por partes. Eso. Las ganadoras del segundo Congreso Internacional de Niñez son Son las seis ganadoras que van para el segundo Congreso Internacional de Niñez. Felicitaciones, la verdad, bien privilegiadas de poder asistir a este evento donde van a estar grandes personajes de la crianza, investigadores, debatiendo sobre temas que nos convocan aquí todas las tardes, y que seguramente podrán allí profundizar muchísimo más. Para quienes no lo consiguieron, pueden también entrar a nuestro Instagram y buscar ahí para que se inscriban ya directamente en el Congreso de Niñez. Entonces, nosotros tenemos que pedirles un favor, y es que por favor nos envíen los datos completos para poderlas registrar allí en el Congreso a estas ganadoras, ya Susi, nuestra Community Manager, así se dice. Sí, o Estratega Digital. Esa, mejor, nuestra estratega digital les ha escrito un mensajito por el directo para que nos envíen los datos, porfa, si nos están viendo y no han chequeado ahí, manden los daticos las ganadoras para que se vayan a disfrutar. Concurso cerrado, concurso anunciado, ganadoras satisfechas, estamos esperando solo que nos envíen los datos y listo. Ahora, para el siguiente concurso, este es pilas, ojo y atención, para mañana asistir al evento y a la conferencia que estarán dictando todas estas personas que ya vamos a conocer un poco mejor sobre la crianza en brazos para celebrar, conmemorar y promover este movimiento en la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Entrar a nuestro Instagram, ahí van a encontrar la imagen que nuestra estratega digital está en este momento subiendo para que sigan las instrucciones, las bases del concurso tienen para comentar y participar, hasta faltando cinco para las tres porque tenemos que anunciar los ganadores. Las reglas aquí rápidamente de este concurso exprese, hay que comentar la imagen contándonos la importancia que tienen para ustedes la crianza en brazos, deben seguir a arroba diana de la montaña, arroba nacer con amor y arroba o kidupa. Hasta las 2 y 45 de hoy tienen para participar para poder anunciar uno de los tres ganadores de esos pases dobles. Leo, ahí faltó una condición y creo que es la más importante de todas y es que de verdad puedan ir, no se inscriban si mañana no están disponibles, si no saben qué van a hacer, si de pronto se va a perder esa oportunidad para que dejemos abierto el concurso para quienes realmente puedan aprovechar. Sobre todo, Moni, mamás gestantes y que tengan hijos o que tengan hijos en brazos, digamos a quienes están dirigidos directamente esta charla. Muy bien, avisos parroquiales, check, vamos a conectarnos de una vez con nuestro video antes de recibir hoy a nuestras vidas reales. Pues si se han de malcriar, que sean en nuestros brazos, en los brazos de los padres, el porteo, esta crianza en brazos de la que se dice, el bebé tiene ahí todo lo que necesita, todo lo que necesita. Y más, un montón de posibilidades por explorar que se abren gracias a esa cercanía y a ese vínculo que se establece a partir del contacto físico. De eso vamos a hablar hoy, pues para meternos de lleno en el tema, conectarnos un poco más desde el corazón, aquí están nuestras vidas reales, hoy con dos historias. Llegan, 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 llegan a nuestro set de paso a paso, Sandra Saldaña, que está a mi lado izquierdo. Sandra, bienvenida, ¿cómo vas? Muchas gracias. Mamá de María Celeste, que ya hizo su labor de redecoración. Sandra es además asesora de lactancia. María Celeste tiene 15 meses. Sí, tiene 15 meses. Y está también con nosotros Caterine Palacios, mamá de Luciana, de 6 años. Caterine, una mujer emprendedora, también mamá de tiempo completo, pero emprendedora también. Sí, señor. Bienvenidas. Muchas gracias. Feliz día a las niñas también. Hay que decir, emprendedora, coma, gracias a la crianza en brazos. Gracias. Si no, no habría podido hacerlo. Y de esas historias es que hoy vamos a hablar y vamos a conectarnos. Empecemos por tu historia. ¿Cómo llegaste a esto de la crianza en brazos, del porteo? ¿Qué pasó? ¿Qué te conectó? ¿Y cómo te ha ido? Realmente me ha ido muy bien. Yo, normalmente el porteo en la ciudad es como algo desconocido, como que ven a un bebé montado y dicen, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo lo tienen ahí? O sea, ven como algo extraño porque normalmente siempre son los brazos. Todavía se ve y todavía, yo hablo del porteo, muchas mamás tienen como ese desconocimiento. Yo lo conocí en el embarazo, conocí a Ángela de Oquidupa, tuve la asesoría de porteo, porque ella maneja toda esta parte de, depende de las necesidades, tienen varios portabebés, entonces decidí por la mochila ergonómica, que es la que tengo acá. Y cuando nació María Celeste, más o menos a los tres meses, comencé a colocarla en la mochila. Yo creo que esa sería mi opción. ¿La mochila? La mochila. De las cosas que yo he lamentado en esa paternidad fue no tener la posibilidad de usar esa mochila. Yo también digo, siempre lo repito, cada que hablamos de este tema, me pesa no haber podido portear, no haber llegado como a tiempo al tema, pero bueno, hoy me siento más que satisfecha si puedo llevarle el mensaje a otras mujeres de que lo hagan, ya que yo no pude, háganlo ustedes y no se lo pierdan. Y entonces llegaste a la mochila y ¿cómo fue el proceso? Fue muy bonito, porque uno igual no está acostumbrado a verlo, entonces yo me acuerdo que lo compré y con Ángela yo le empecé a enviar videos, porque no tiene la duda, y cómo está bien colocado, y cómo es la colita, y cómo es las rodillas, y le duele, no le duele, se siente incómodo. Y si se quiere salir, ¿cuánto tiempo dura un bebé en la mochila? Que ahorita Ángela nos contará como todas esas cositas. O sea, aunque tenías como el deseo de hacerlo, tenías muchas dudas. Claro, sí, porque igual esto tiene correas, entonces depende del peso, tiene ajustes, tiene todo esto. Entonces yo me acuerdo mucho que cuando María Celeste tenía tres meses, me hacía frente al espejo y grababa videos y se los mandaba Ángela por WhatsApp. Le decía, Ángela, está bien. Y ella me decía, Sandra, acomoda aquí, acomoda acá, ¿cómo la sientes? Siempre me decía, Ángela, lo importante es que bebé y tú se sientan bien. Y que esta mochila permite bajar las riaticas para poder lactar. Entonces es muy práctico y más que todo cuando uno sale con los bebés, que uno es todo el tiempo en brazos, se va a dormir y uno muchas veces va a la sala de lactancia, pero en vez de la sala de lactancia, yo me la coloco en la mochila, me saco el pecho y simplemente sigo caminando en el centro comercial, con ella montadita, tengo los brazos libres, ella cómoda, ella duerme y yo continúo mi vida. ¿Solamente tú la porteas? El papá también. Y también se duerme. Es algo muy bonito porque ellos en la mochila se sienten tan cómodos que duermen en el pecho. Y como están cerca de mamá, cerca del corazón, escuchan los latidos, sienten el calorcito, entonces ahí se duerme. Nunca ensayaste con los fulares elásticos ni con otro tipo, nada. Llegaste a este, te acomodaste a este y te quedaste en este. Pues Ángela en la asesoría nos mostró todos los portabebés. Nos mostró el fular rígido, el fular elástico, la ketina, que es la bandolera de oquidupa. Pero el papá y yo decidimos irnos por la mochila evolutiva. Entonces fue como una decisión muy de familia. Y eso es importante, que cuando uno vaya a adquirir un portabebé, sepa realmente qué necesidad tiene. Porque hay muchas mamás que utilizan el fular, que les encanta, depende si es rígido, si es elástico. Está la bandolera, que entonces es solamente acá a un solo peso. Pero es una decisión como muy de familia. Y es una inversión que, de verdad, digo que vale la pena porque esa mochila es como hasta los dos años o más. Entonces es una inversión que... Y uno después de acostumbrarse a eso, después va y merca y se pone la bolsa del mercado ahí, no tiene problema. Le sigue durando el resto de la vida. Pero sí me llama la atención, aunque todavía haya esas reacciones como extrañas de sentir el tema un poco ajeno y desconocido. En estos días viene uno de esos grupos de mujeres a una que iba a tener bebé pidiendo una lista de cosas infaltables y muchas recomendaban el fular. Entonces, pues creo que vamos por buen camino. Y pasa algo, Moni, voy a hacer la aclaración, que en muchos lugares venden portabebés que no son ergonómicos. Hay que tener ciertas características que son importantes. Y más que todo en ciertos lugares uno ve bebés que no están porteados ergonómicamente y eso conlleva... Sí, aquí sí pilas con los chiviados. Uno con los zapatos chiviados, pues le da guanete y uno sigue, pero aquí... No, pero aquí no, aquí no, este es portabebé. Este es un portabebé, esta es una mochila ergonómica. Y para pasar a la historia de Caterine, es distinto el portabebé que está usando Caterine, ¿cierto? Es preescolar, o sea, es atado para niños más grandes. Y en especial este. Con necesidades especiales. Con necesidades especiales. Antes de llegar allá, pues cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste al tema de los portabebés, pero sobre todo de la crianza en brazos, que es como el concepto que engloba todo esto? Cuando Luciana nació y debido a todas sus necesidades, yo empecé a buscar cuál era la mejor manera para que Luciana pudiera crecer sana y feliz. Siempre quise que ella fuera una niña sonriente. Entonces, empecé a mirar y gracias a Dios encontré a Ángela, que ella me dio una asesoría integral. Me mostró todos los portabebés y me abrió la mente hacia la crianza en brazos. O sea, las Ángelas sí existen. Sí, sí, sí. Y gracias a esta, a Ángela, primero utilizamos uno como más pequeño, como este. Luego, cuando Luciana ya necesitó crecer, le adaptó este, que es muy especial y pues feliz. Esto no es algo comercial. Es exclusivo. Básicamente adaptaba a las necesidades de Luciana, ¿sí? Sí, Ángela nos da una asesoría y de acuerdo a la necesidad de cada niño, ella lo adapta, lo hace. Y también se apoyó mucho en la fisioterapeuta, que en ese momento trataba a Luciana. Entonces, fue pues como algo muy especial para nuestra familia. La necesidad más importante de Luciana en términos pues como de transportarla es el tema de su control cefálico, sobre todo. Y la cadera, hay que cuidarles mucho la cadera, esta posición es genial para ella, porque me ayuda a mantener que su caderita no se luxe. Contrario a la, ¿qué será? Concepción tradicional y general de muchas personas, que cómo lo va a poner así, que se le va a desbaratar la cola, la cadera, se va a desfigurar. Lo va a tener ahí pate abierto. Pero ahorita hablaremos de eso con Ángela, la experta, porque esta posición es bien controversial, pero absolutamente ideal, idónea, ¿cierto? Para Luciana. Dicho además por fisioterapeutas. Bueno, ¿qué ha pasado con esta crianza en brazos? Más allá del tipo de portabebés, de las adaptaciones que le hicieron a Luciana, que además uno se asoma así por el cargador y ella siempre sonríe. O sea que creo que Caterina logró su objetivo. ¿Qué ha pasado entre ustedes dos? ¿Qué les ha permitido como familia? Bueno, Luciana, debido a todo lo que ya deben saber, Luciana era una niña que necesitaba siempre estar abrazada, cargada. Entonces, gracias a que Luciana creció aquí, aquí bailamos, aquí la dormimos, aquí creció Luciana. Ella ahora es una niña segura, feliz. Antes de la crianza en brazos, Luciana no podía quedarse sola. Yo no podía hacer más nada. En cambio ahora, Luciana es totalmente segura, es feliz, se comunica pues con sus ojitos, se expresa todo y eso ha sido la diferencia con Luciana. Yo decía ahora que eres una mamá emprendedora gracias a la crianza en brazos. Claro que sí. ¿Qué te ha permitido? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas en conjunto con este binomio tan bonito que han construido? Sí, bueno, nosotras, Luciana igual me llevó por el camino de la alimentación saludable porque ella tiene pues múltiples alergias. Debido a esto, nos tuvimos que meter y enfocar en eso. Gracias a eso llegamos a compotas orgánicas, a lulupotes. Y son unas compotas totalmente naturales, sin azúcar, sin aditivos y empacadas con todo el amor del mundo. Como yo digo, masificamos el amor en potecitos. Entonces, eso es, gracias a que estamos juntas, que Luciana es segura y feliz, podemos emprender. En las compotas debe haber tanto amor como en el porteo. Sí, claro. Porque si no hay, además, una dosis extra de amor, yo creo que uno no podría dedicarse a portear y a estar todo el día así. Yo le he preguntado ahora a Caterin, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando Luciana esté más grande y el peso? Y ella me decía, nada, yo estoy haciendo ejercicio para poderla cargar. Es más que con las compotas orgánicas deben alimentar el doble. Es más, me dijo, he investigado, hay una señora en Estados Unidos que tiene una niña con las mismas condiciones de Luciana, 16 años, y ahí sigue cargada. Entonces, bueno, hay futuro y hay esperanza. Y gracias, pues, a estas marcas colombianas y emprendedoras que se han dedicado a desarrollar todo este tipo de artefactos que favorecen la crianza en brazos, más aún cuando hay condiciones especiales. Hablamos de la crianza en brazos y la línea está abierta, 268-6033, Dora Inés, mamá de Abigail, ya está ahí con nosotros. Dora, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de irte, Dora. ¿Qué edad tiene Abigail? Está cumpliendo hoy seis meses. Seis meses, perfecto. ¿Practicas la crianza en brazos? Sí, nosotros, pues, iniciamos con el fular elástico, luego compramos uno en un almacén de cadena que era para después de los tres meses. Pero lo empecé a utilizar y la verdad no me convenció, no me parece que el bebé quede muy cómodo y entonces fue súper interesante este programa de hoy porque creo que voy a aprender bastante porque creo que no compramos el adecuado. Entonces, me gustaría mucho como que nos asesoraran cómo debe quedar el bebé en ese fular o en ese cargador que compramos. ¿El tipo de fular o algo? Dora, ¿tienes alguna pregunta específica además de esa asesoría? Que además, pues, te invitamos a ver, hay un programa ya que hemos hecho sobre los fulares donde se muestran todas las variedades y puede servirte mucho también para resolver. Yo creo que el título que le dimos era Porteo, sí, tal vez, Porteo lo puedes encontrar así en YouTube, aquí mostramos, explicamos cuál para cada caso, cómo se amarra, cómo se pone, bueno, aquí Leo creo que fue hasta que se lo puso. Sí, si es un programa donde yo tengo un bebé cargado, donde porteamos, ese es, ese es el del Porteo. Que yo lo vi y le dije, Leo, te fajaste. Ah, ok. Dora, ¿alguna otra pregunta? Pero bueno, bienvenida. Dora. Hola. ¿Alguna otra duda? No, 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 voy a buscar entonces en YouTube el programa y voy a asesorarme, no, voy a estar muy pendiente también del programa y felicitarlos, es un programa muy, muy bueno, yo soy una seguidora de ustedes, lo veo siempre que puedo y me gusta mucho, es excelente programa, he aprendido mucho con ustedes y soy una mamá que carga, Abigail está conmigo cargada, todo lo que ella lo necesita. Que envidia. Que bien. Disfrútense, aprovechen. Feliz día de la niña, para Abigail, para vos. Gracias, mi amable, que estén bien. Esta se le esté haciendo arepitas feliz. Está feliz en ese. ¿Te ha pasado a ti con el tema de la postura que la gente te dice, oiga, no la pongas así? Y te ha tocado hacer de asesora, no, es que al contrario, los que vienen hacia adelante son los que deberían estar prohibidos. Sí, me ha tocado bastante en el sentido que cuando asesoro a las mamás en temas de lactancia, le hablo del porteo de la crianza en brazos y muestro fotos de María Celeste porteada. Entonces, muchas veces la mamá de la mamá me dice, pero la niña sí. Y las piernitas, pero mira cómo está abierta, tan incómoda. Yo le digo, antes al contrario, esta postura nos evita la desplasia en cadera. Y un bebé bien porteado es un bebé que va a mantener una columna derecha. Y María Celeste es la prueba de ello, porque ya está porteada desde los tres meses. Y pasa muchas veces que dicen, es que la va a mal acostumbrar, es que no la cargue tanto, porque entonces después no se va a bajar. Y no se le doble. Y eso antes es perjudicial, porque como los bebés tienen la columna en forma de C, al colocarlo hacia adelante, antes ponen la columna más recta. Vamos a decirle a Oquidupa que saque uno de estos, y con un letrero que digo aquí, favor no opina. Me parecería genial. Por favor, no opine. La foto de la enfermera sí. Sí, por favor, sí. Sí, pero ya después de eso se dan cuenta que es bastante saludable el porteo, entonces poco a poco uno va convenciendo a más madres los beneficios. Y más que una mamá me decía, es que yo llego a la casa con mi hijo, por ejemplo, de la María Celeste, y yo cómo hago para sacar las llaves, sacar el celular. Me toca llamar a mi esposo para que me baje a abrir, porque yo a veces no puedo con todo. El encarte es monumental. Claro, entonces yo le hablé del porteo, ella ya tiene un portabebé, y me dice, Sandra, es la mejor recomendación que me has dado. Entonces, no hay mamá que conozca el portabebé. Pero es que además las mamás siempre están diciendo, ¿cómo hiciera yo para que se quede quieto? Uno los ve siempre y no es estar adormido. Para que quede quieto y para que no llore, y yo quería preguntar sobre eso, a partir de su experiencia. Pues ya sabemos que Luciana mantiene sonriendo, pero dicen que uno de los beneficios del porteo es que los niños lloran menos, no lloran. ¿Lo vivieron ustedes de esa manera? ¿Notaron el cambio? ¿Tú con María Celeste? En mi caso sí fue totalmente evidente el cambio. Luciana lloraba día y noche. Desde que iniciamos crianza en brazo y porteo, cambió. Ella es feliz y ya nunca más lloró. Siempre me dice... Diga, ella y yo somos felices. Ella y yo somos felices, yo más feliz. Y todos donde vamos siempre me preguntan, ella siempre es así de feliz. Y yo sí, gracias a Dios, sí, el porteo. ¿Solo tú la porteas? No, mi esposo también. Claro, cuando estamos los dos siempre él la portea. ¿Y qué pasa contigo? ¿Disminuyó el tema de la llorada? Sí, también bastante, porque ellos se sienten tranquilos con uno. Y me pasó un episodio que ella como a los ocho meses le entró como un virus gastrointestinal y le daban la noche muchos cólicos. Entonces ella se me dormía en brazos, yo la acostaba en cama y era como si la acostara en una cama de puntillas. Le dolía demasiado los cólicos, entonces me la tenía que volver a colocar en brazos. La intenté acosar tres veces y no fue capaz. Hasta que yo dije, voy a usar la mochila entonces para cargarla. Y esas tres noches que ella sufrió de cólicos, toda la noche la porté. Y se quedaba dormida en el pecho, entonces yo me sentaba, ya se dormía y pasamos así las tres noches. Yo digo, ¿qué hubiera hecho si no tuviera el portabebé? Los brazos literalmente no me hubieran aguantado. Lo que hacemos las mamás. Pues bien, muchas gracias por regalarnos esta historia. Yo quisiera, de parte de ustedes que han vivido la experiencia, pues le echaban el cuento a las que todavía están a tiempo para que hagan esto de la crianza en brazos y lo pongan en práctica. Y bueno, pues a todas las mamás y mamás gestantes y mamás con bebé en brazos, pues realmente les recomiendo el porteo. Es una herramienta que literalmente nos transforma la vida en el sentido que la hace mucho más sencilla, mucho más práctica. El bebé siempre está con nosotras, hay más seguridad. También en la calle es demasiado práctico estar con él. Y eso es que se malacostumbran, pues no es cierto, porque si estuviera María Celeste malacostumbrada en brazos, estaría todo el tiempo sobre mí. Ellos piden salir y van cogiendo abuelo. ¿Pito? En mi caso les recomiendo a todas las mamás, si a los niños sin condiciones especiales les hace tanta diferencia, cuán más a nosotras, que siempre los tenemos cargados, que siempre vamos cargadas de tantas cosas para el médico, para las terapias. Entonces les recomiendo, busquen, investiguen, prueben y se acomoden con el que más. Con el que más les llegue, porque esto también es... De química. De química. Además, cada vez hay más opciones. Se tienen que sentir cómodos ambos. Muchísimas gracias, ambas muy lindas, estas bebés víctimas de la crianza en brazos, en el buen sentido de la palabra. Gracias por contarnos la historia. Ya vendrá Angelita de Oquidupa a contarnos los pros, los contras, los beneficios, qué va a pasar mañana. Bueno, estamos celebrando la Semana Internacional de la Crianza en Brazos y en Paso a Paso nos hemos unido. Nos vamos al corte con el dato, pero ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso nos cuenta el modelo de apego que desarrollamos de bebés con nuestros cuidadores primarios, especialmente con la madre, se mantiene toda la vida y es la base de nuestras futuras relaciones y de nuestra salud emocional y psicológica. Por eso, no tiene sentido dejar llorar a un bebé o no cogerle en brazos. Ya volvemos a Paso a Paso. María Ángel está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden también enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.tlmedellín.tv y en este momento pueden seguir llamando al 268-6033 para que participen en el concurso que tendremos abierto hasta minutos antes de finalizar el programa. Pero no es llamando, es entrando al Instagram. Sí. Ahí está, en la página de Instagram, arroba pasoapaso... No, perdón, ya vea, te quedé trabada. Arroba Paso a Paso TV. Ahí está la imagen, la última publicación donde pueden comentar para asistir mañana al evento de Crianza en Brazos, a la conferencia, además, donde van a aclarar todas las dudas, tipos de portabebés, formas, maneras. Si usted está en edad todavía de portear a los bebés, que ya vamos a hablar con Angelita, pues como la edad indicada, pero pues por lo que vimos acá, todavía quedan bastantes años. O si está en gestación y es su deseo practicar la crianza en brazos, creo que este es el evento que no pueden perderse. Ahora sí, aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Ángela Cruz. Ángela, bienvenida, ¿cómo vas? Muchas gracias, Leo. Bienvenida a nuestro Paso a Paso, asesora de porteo y maternidad certificada, directora de la Escuela Mimos y Teta. Esa está chévere el nombre, Escuela Mimos y Teta. Y además, bueno, pueden encontrarla también en redes sociales como arrobaokidupa. Angelita, bienvenida. Gracias por volver a celebrar esta Semana de la Crianza en Brazos, con la que, claro, todo que ver, están ustedes de fiesta absoluta. ¿Qué va a haber mañana? Para que animemos primero a la gente a participar en nuestro Instagram e inscribirse para el evento. Bueno, mañana tendremos la celebración de la Semana Internacional de la Crianza en Brazos, que nos hemos unido a diferentes profesionales para promover lo que es la Crianza en Brazos. Entonces, va a estar la doctora Juana Orrego, que ella es ginecobstetra, y estará hablando de las necesidades de los bebés, con una charla que tiene a dúo con Diana de la Montaña, que ella es dula y psicóloga, que se llama... Le voy a decir, yo la tengo aquí, no va a llegar porque me parece muy bonito el nombre. Los brazos protegen a los niños y sanan a los adultos. Exacto. Entonces, es hablar de las necesidades fisiológicas de los niños, de ese contacto, y también cómo los niños nos ayudan en este proceso de sanar también este niño interno que tenemos. ¿Va a ser dónde? Va a ser en el auditorio de la Clínica Prado, en la Torre de Salud y Servicio. Es en el octavo piso y es de 8 y media de la mañana a 12 del día. ¿Se puede ir con los bebés? Se puede ir con los bebés. De hecho, vamos a cerrar también con una meditación mamá y bebé. Entonces, también las que están gestando van con su barriguita a hacer esa conexión y los que tienen bebés, pues la idea es que ojalá porteen y si no han porteado, pues que reciban allá la información para que lo puedan hacer. ¿Qué es la crianza en brazos, Ángela? Bueno, la crianza en brazos, como su nombre lo dice, es criar en brazos, ¿cierto? Entonces, esta es una propuesta que nace a nivel internacional de un grupo de madres de promover la crianza en brazos como herramienta usando los portabebés ergonómicos, ¿cierto? Entonces, como es algo que siempre se ha usado, no es algo que se ha vuelto de moda así, pero no es algo que nos hayamos inventado muy recientemente, sino que esto nos llevan haciendo años y años y años. Digamos, los indígenas era la forma de llevar a sus bebés. Y precisamente el lema de este año es mantener la tradición, porque es algo que se ha hecho por años, simplemente que de una generación es para acá, nos desconectamos un poco y pues bueno, vuelve a surgir el tema de llevar a nuestros bebés. ¿Solamente se practica crianza en brazos porteando o hay otra manera de hacerlo? Con los brazos. ¿También se vale? También se vale. En realidad es crianza en brazos, ¿qué pasa? Que si tienes un bebé acá todo el tiempo, pues entonces quedas totalmente limitado, ¿no? Y bueno, que también podrías llegar a una depresión postparto, ¿cierto? Porque son tantas cosas que se están moviendo y el sentir que mi bebé necesita estar conmigo, que si no lo tengo en brazos llora, un montón de cosas, que eso es lo que favorece el hecho de llevar a nuestros bebés en portabebés. ¿Cualquiera puede practicar la crianza en brazos? ¿Cualquier persona en el mundo, cualquier condición puede hacerlo? ¿O esto es exclusivo para ciertos tipos de personas? Cualquier persona, o sea, lo importante es que lo desee incluso una persona sin tener brazos, puede también crear en brazos, porque habrán portabebés específicos que le ayuden a llevar a su bebé en esta parte, que es donde además que le recuerda al bebé esa posición de vientre. Si veamos ahora a María Celeste o a Luciana, es esa posición fetal, ¿cierto? Que lo que cambia es la forma, en vez de estar boca abajo, pues ahora están boca arriba y que les recuerda también, porque están cerca al corazón, pues esa sensación de vientre, por eso es que están más calmados, por eso es que lloran menos. Ah, ya iba yo. Porque hablamos de los beneficios prácticos, claro, del encarte, uno con esta mano la pañalera, con otro las llaves del carro, con otro el bolso, porque entonces uno sale con pañalera, pero también con bolso. Encima, el bebé, súmele a eso, que está llorando y uno es como medio desesperado y medio. Más allá de lo práctico, ¿cuáles son los beneficios emocionales, tanto para la madre, a propósito de la conferencia de Ana La Montaña, que dice que sana también a los adultos, como para el bebé? Bueno, a ver, si pensamos en el método de Madres Canguro, que además es un método que salió de Colombia para el mundo, lo que descubrieron este médico fue que tener al bebé acá en el pecho, que además la mamá tiene un grado más alto de calor que el resto de los humanos, había una mayor ganancia de peso, ¿cierto? Y también más desarrollo de conexiones neuronales, que hace que el bebé esté tranquilo, porque sabe que una persona lo está cuidando, entonces su organismo funciona al 100%, ¿cierto? Que no lo tenían los bebés que estaban en incubadora, que si bien, digamos, que reemplazaba ese calor, el alimento, pues esos bebés, digamos que su sistema estaba en estado de alerta, que es lo que nos pasa, no sé, yo pongo mucho el ejemplo del terremoto, porque además yo soy de Pereira, entonces a mí me tocó ese terremoto fuerte que devastó, digamos, Armenia, y recuerdo que estábamos almorzando, entonces, pues claro, es una necesidad fisiológica, el cuerpo tiene hambre y uno va a comer, pero empieza este sacudón, o sea, no volvimos a comer hasta muy tarde en la noche, que ya estamos en un lugar seguro, tranquilo, entonces ahí vuelven las necesidades fisiológicas, ¿cierto? Porque el cuerpo lo que pide ahí es instinto de supervivencia, entonces es lo mismo que pasa con el bebé que está en la incubadora, que su cuerpo está en estado de supervivencia, mientras que el que está acá, pues está totalmente tranquilo, seguro, y eso es lo que hace que haya una mayor ganancia de peso, ¿cierto? También hay investigaciones que demuestran que los bebés que están porteados, pues duermen mucho más, evita, digamos, también, o ayuda o favorece el cólico del lactante, que es que lloran precisamente porque tienen muchos cólicos, entonces la posición también ayuda fisiológicamente a que el cuerpo pueda sacar esos gases que tiene ahí comprimidos. El tema del reflujo también. También, con el reflujo también. Es que tengo aquí una lista, he ido chuleando todas las que has mencionado. Listo, genial. Estoy haciendo checklist. Estoy haciendo la tarea aquí. El tema de la lactancia, que la favorece enormemente. Exacto, el tema de la lactancia que puedes amamantar en cualquier momento teniendo a tu bebé en el portabebé. Se pegan más fácil, más veces en el día, por lo tanto hay más producción. Exacto, porque digamos que eso era lo que hacían los indígenas, ¿cierto? Que antes no... No había leche de tarro, o sea, ¿le daban o le daban? Exacto, y mira aquí algo que a mí me gusta también resaltar, que siendo la rueda como instrumento, un invento desde hace tanto, ¿cierto? Desde la edad de la prehistoria, a ningún indígena, a ninguna persona, pues como de esta época, se le ocurrió poner al bebé en un coche, ¿cierto? O en una carretilla o algo, o sea, porque sabían que no iban a poder trabajar igual, que si se lo montaban atrás, pues era estimulación para el bebé, o sea, para ellos mientras hacían las labores del campo, el bebé dormía placidamente, ellos podían hacer sus tareas y estaban haciendo las necesidades de ese bebé. Tan bacano. Entonces, incluso hace poco una amiga que estuvo en Perú, se puso a conversar con una indígena peruana, entonces le decía, pero usted, ¿por qué lo lleva adelante? Sí, pues porque, claro, yo siempre, desde el día uno, portean ese en la espalda. Entonces ella le decía, no, porque yo me siento acá, tranquila, con mi bebé en el pecho, y la indígena le decía, pero es que usted tiene más calores en la espalda. Entonces ahí le estaba transmitiendo un montón de cosas, y ella decía, ah, no, pero yo todavía no me atrevo a la espalda, pero claro, es que venimos de una generación donde nos hemos porteado. Entonces, pues todo se trata de que uno se sienta seguro y tranquilo. Pues yo no voy a ir en contra de la indígena, pues ni más falta, tendrá todo el conocimiento, pero uno sin verlo, le tocaría como el espejito que venden para el retrovisor. Pero si es un tema cultural, que sea en la espalda o adelante. Pero la conexión visual me parece que hace mucha falta, ¿no? Digamos que ellos tienen ya otra forma de conexión, ¿cierto? Nosotros desde nuestro pensamiento, digamos, occidental, pues es como lo que lo hacemos. Sí, uno lo quiere ver a toda hora. Le ponen de ver si está respirando. Me pasó esa semana con mi esposa, vimos una indígena que estaba portando un niño atrás del niño, así descolgado, casi nos vamos a decirle. Y yo le dije, no, pero ellos sienten también que está así, y que el niño va en esa posición, y bueno, también está tranquilo así. Y es que incluso si pensamos en las tribus indígenas, en general en el mundo, la mayoría lleva a su bebé a la espalda. También por un tema de practicidad, que si vas a trabajar el campo, pues acá el bebé te estorba, mientras que atrás está, y aparte atrás resistimos mucho más peso que adelante. Pues se crió Mowgli en el lomo de una pantera. También. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del neurodesarrollo? Que diría uno, pues, ¿dónde está la conexión? Más allá de lo emocional, pasemos ahora a la parte de neurodesarrollo. Bueno, hay mucho mayor de conexiones neuronales, ¿cierto? El proceso de las conexiones neuronales se está haciendo todo el tiempo. Mientras están en brazos, pues, hay un proceso que se llama el proceso de mielinización, que eso quiere decir la conexión, yo pongo el ejemplo con los cables para conectar a la luz, ¿cierto? O sea, el cargador del celular, ¿cierto? Entonces, sabemos que adentro está el cobre, que vendría siendo esa conexión neuronal, y el plástico que lo recubre sería ese proceso de mielinización, ¿cierto? Entonces, cuanto más contacto, más mielina va a tener esa conexión neuronal. Entonces, hace que al final, digamos, los niños sean más seguros, o cuando entren en una crisis, pues, tengan, digamos, más recubrimiento para reaccionar, que el que está el cobre pelado, pues, hace cortocircuito más rápido, ¿cierto? Entonces, eso hace el porteo, ayuda a que tenga unas mejores conexiones neuronales. Conexiones como las que establecemos a través del 268-6033, y toca decir punto para los tíos. Andrés, tío de Alejo, está con nosotros en la línea. Andrés, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿bienes ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Andrés, qué bueno que nos llamés. Muchísimas gracias, qué programa tan interesante, saludos, Mónica, saludos, invitada. Gracias, Andrés. ¿Qué quieres aportar a este tema, Andrés? Sí, yo quiero aportar algo. Mira, yo hace algunos días me desempeñaba en una fundación como agente educativo, y en uno de los temas que nosotros trabajábamos era el tema de la crianza. Y resulta que allí, pues, trabajábamos con padres de familia, con infantes en diferentes edades. Uno de ellos, pues, estaban bebés en brazos, y resulta que para cultivar esos vínculos entre los padres, les decíamos a las mamás. ¿Qué tal si cambiamos el coche porque papá, mamá y los demás integrantes porteen al bebé? Porque también es muy dado que la mamá a veces, de pronto, no lo suelta, que miedo, el otro no es capaz. Y nos pareció que se encontró muchos resultados porque los abuelos ya se vincularon más, incluso los hermanos, obviamente, pues, desde que tuviera la capacidad de cargar el bebé. Entonces, esa es la primera reflexión. Y la otra sería por este lado. Si bien hoy, como la globalización y la idea de que todo se nos volvió comodidad, no es malo que tengamos el acceso al coche y a una cantidad de cosas. ¿Cómo un movimiento tan bonito como este puede estimular a estas empresas a que efectivamente no se adquiera, sino que primero se vuelva a lo natural? No es malo que se compre el coche cuando hay que tenerlo, pero que esas empresas también tengan esta conciencia de que nada va a reemplazar un brazo, de que nada va a reemplazar el calor de mamá. Quería, pues, cómo va a ser ese aporte. Muchas gracias y una buena tarde. Andrés. Muchas gracias. Muy valioso, muy valioso lo que decís. Adhiero completamente a ese tema del vínculo, muy importante. No solamente el vínculo con el papel de la mamá, muy chévere. Además de lo bonito que se ve unos abuelos porteando ese vínculo que se genera. Además, esto podría llegar a estar tan instaurado que las mamás puedan regresar de su licencia con su hijo en un cargador a trabajar. También, sí. Es que no les impide para nada. Con las adolescentes que tienen que volver a la universidad, hay quienes se van con sus bebés porteados, ¿cierto? Y, pues, al final, como está acá, llora menos, me va a distraer a la clase. Claro, no. Y puede seguir su vida. Y si ahora uno la carrera de adolescente, ya, ya subió. Ya subió, ya salió contigo. Desde ahora, nuestra mamá de la vida real, que había a veces muchas críticas en el sentido de lo va a malcriar o todo el día cargado, no va a querer sino estar cargado. ¿Cómo se da esa, entre comillas, separación? Y porque incluso se favorece a la independencia con esto de la creencia en brazos. Sí. Sí. Bueno, primero le quiero contestar a Andrés, que me parece fabuloso, que él es tío. Yo también soy tía. Yo no soy mamá. Me sueño siendo mamá. Pero como tía, me gozo a mis sobrinos. Y mi sobrina me ve y ella me pide de una vez brazos. Y sabe que la cargo si me trae el portavés, porque ella tiene seis años. Y obviamente pesa un montón. Entonces, es la forma de generar vínculo con ella, porque además viven en otro país. Entonces, el tiempo que la veo es muy corto. Pero entonces, lo disfrutamos al máximo gracias a los portavés. Y respecto a la pregunta que me haces, pues acá lo veíamos con María Celeste, que incluso Sandra estaba preocupada antes de entrarme. Y me decía, pero es que ella ya no quiere que yo la cargue y entonces voy a salir porteando. Le decía, eso es lo bonito. Porque contrario a lo que pensamos todos, ¿cierto? Lo estamos mal acostumbrando, es que se está volviendo muy dependiente de ustedes, ¿cierto? Lo que aparece ahí es lo que en psicología se llama la teoría del apego, ¿cierto? Entonces, el bebé es una necesidad fisiológica, incluso mucho más importante que la alimentación, ¿cierto? Entonces, lo que estás transmitiendo ahí al bebé es tu seguridad para cuando ellos empiezan a caminar, a explorar el mundo. Lo que hace un niño cuando empieza a explorar el mundo es siempre pedir la validación de su mamá, de su papá o del cuidador principal, ¿cierto? Entonces, se alejan. Si se alejan mucho, voltean a mirar. Si me están poniendo cuidado, estoy bien, puedo continuar. Si no me están poniendo cuidado o me siento inseguro, pues vuelvo a esos brazos, ¿cierto? Entonces, los niños... Pero esa seguridad que uno les transmite, o sea, ellos saben que si se van, vamos a seguir estando, es diferente a la de un niño que sabe que si la suelta, ¿quién sabe si la vuelve a encontrar y más se aferra? Exacto. Pero como están tan seguros de que siempre estamos ahí disponibles, pues se van porque en cualquier momento tienen la seguridad de poder regresar y encontrarnos. Exacto. Tú muy rara vez ves a un niño que ha sido aporteado que esté pegado a la pierna de mamá o papá porque como saben que, pues ahí están esos brazos como que ya sé que me los vas a pedir. Entendido así tiene todo el sentido, pero claro, es la tendencia y además es muy fácil pensar, pues si todo el día lo tenés ahí, se te va a quedar que pegado ahí como una garrapata. Pero si funciona así, ellos saben que lo tienen a uno tan seguro que van y vuelven. Exacto. Pero si dicen, no, es que si la suelto, no sé, si la vuelva a encontrar, pues con más ganas se aferra. Se quedan ahí pegadas. Pensando en ese mismo tema del vínculo, Ángela, y por lo que decías de tu sobrina, hasta los seis años, ¿hasta qué edad debe uno portear? ¿Hasta que el cuerpo, hasta que la espalda le dé? ¿O hay alguna sugerencia? O sea, yo podría portear a Leito. No. También se puede portear a un adulto. Pero pues depende... ¿El límite es el peso, ni siquiera el portabebé? El portabebé sí va a llegar, digamos, un momento en el que no te cubra de rodilla a rodilla, que es una de las condiciones para que haya una posición ergonómica. Pero también, como veíamos con Luciana, pues hay necesidades, son unas condiciones que son especiales, que uno pensaría que a los seis años no vas a estar cargando, pero una niña que no sabe caminar, que no tiene el control cefálico, pues es una, para ellos, es la herramienta. Vamos a la línea. Diana está con nosotros, nomás de Tiago, de Antonella, de Paulina. Diana, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, gracias. Yo ya hice la pregunta, ¿cómo portear a tres? Sí, no, pues la verdad, mi niño grande, pues como siempre uno, el primero es como el más, quiere mirar, quiere leer, quiere que él sea más independiente. Entonces, con él no tuve casi porteo. Con Antonella, ella, pues fue muy independiente desde chiquita, entonces no mostró esa necesidad de estar como tan porteada a toda hora. Paulina sí, demasiado. Entonces, ella a toda hora quiere que la cargue, que la alce, quiere sentir ese calorcito de mamá a toda hora, y pues yo dije, no, la tercera ya, pues consentirla más. Pues estuvo de buenas, Diana, que llegaste ya con ese recorrido y pues con esa convicción de quererlo hacer, y pues que ella haya respondido, porque tampoco se trata de obligarlos, ¿no? No, no, ella a toda hora quiere que yo la alce, que la acarice, que la mime, entonces pues yo dije, no, pues allá, pues para qué uno complicarse tanto con ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Diana, por tu llamada y tu comentario, nos vamos a ir al corte y al regreso, tenemos ya ganadoras del concurso para asistir mañana al evento de Crianza en Brazos, y regresamos pues como para despedirnos, porque creo que esto se fue volando. Ya volvemos. La frase hoy en Paso a Paso dice, he experimentado de todo, y aseguro que nada es mejor que estar en los brazos de alguien que ama, que amas. John Lennon, ¿le suena a John Lennon? Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Isaac, Daniel, José Miguel y su papá están ahí, en nuestro mamá. Amarás, y ustedes, esas fotos tan bonitas con las que nos enternecemos todos, las pueden enviar a pasoapaso.tlmedellin.tv. Habemos ganadores. Habemos ganadores, Moni, habemos ganadores. Vamos a leer el mensaje de nuestro primer ganador, que dice, por un apego seguro, por su tranquilidad, amor, facilidad de la persona que lo portea, y lo más importante y bello, no hay nada mejor que los brazos de mamá. Ese es el mensaje de nuestra ganadora Carolina, no tiene el apellido, el arroba es, arroba Krolconk, K-R-O-L-C-O-N-K. Es nuestra primera ganadora. Otra ganadora es María Alejandra Quintero. María Alejandra nos dice, crianza en brazos representa seguridad, amor, conexión, comunicación, ternura, unión con mi bebé. La crianza en brazos lo es todo. María Alejandra Quintero, Carolina e Isabel Zuluaga. Isabel, arroba Isamad Sofipipe, dice, la crianza en brazos representa el amor, la ternura, la conexión infinita, pura y absoluta que hay entre mi hijo y yo. El contacto constante que nos permite seguir sintiéndonos uno solo, donde el tiempo no es limitante y seguimos fortaleciendo nuestro vínculo. Es un sinónimo de bienestar y gran felicidad. Es hermoso sentir su respiración casi al mismo ritmo de la mía. Su mirada penetrable, llena de inocencia y nuestra tranquilidad de estar juntos. Definitivamente es amor puro. ¿Mensabes qué le hacen pensar a uno? Que quedaron las mejores manos, por allá las esperan mañana. Estará Angelita junto a Diana de la Montaña y Juana, que es Nacer con Amor, ¿cierto? Sí, Nacer con Amor. Para que allá juntas se enteren. Ah, Angelita, yo creo que se nos va aquí como acabando el tiempo para que motivemos a las mamás y cerremos como con los diferentes tipos de cargador y como cuáles son las características rápidamente de cada uno para ajustarse como a las diferentes necesidades. Pues precisamente de eso se va a tratar mi charla de mañana, de cuál es el mejor portavé para mí, que es la pregunta más frecuente que me hacen. Y pues eso va a depender de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿cierto? No solo es cargar en brazos, sino si me voy de paseo, si es que lo utilizo solo para estar en casa, o es cuando voy a citas médicas, y de ahí va a variar, ¿cierto? Es como la misma respuesta de cuál es el mejor hijo del mundo. Exacto, también. Pero normalmente uno se decide por uno, o puede tener... Puede uno tener varios, o sea, digamos que la generalidad es que empiezan por uno, ¿cierto? Y cuando ya empiezas a ver como las necesidades específicas, dice, ah, me podría convenir para esto, mejor este otro, y ahí ya empiezan como a adquirir más. Y cuando son las necesidades del hijo, y cuando son las necesidades de la mamá también, no sé este color para que me termine con los zapatos y el bolso, usted está de este color. Sí, no las conoce, no las conoce, no las conoce. Pero básicamente, ¿cuáles son esas características? Están los fulares, ¿cuáles son y cuáles están? Bueno, están los fulares, que hay fular elástico y fular rígido. El fular elástico se recomienda para bebés nacidos a término, y que hayan sido partos vaginales, ¿cierto? No se recomienda en caso de que sea una cesárea. Ni tampoco bebés nacidos prematuros. Rígido. El elástico. El elástico. El rígido, por ejemplo, es el portave más versátil. Si a eso se refieren como mejor, ese podría llegar a ser, ¿cierto? De que va a depender de los nudos que yo haga para poder tener, digamos, varios portavebés en uno. Entonces, pues, características que le guste a alguien hacer nudos. ¿Va a hacer esos nudos que cursito en el Sena o eso se aprende? Eso es un cursito con asesora de porteo. Después está la quepina bandolera, que es como el que más vemos a nuestras indígenas, que es así una maca en diagonal, que se sirve desde recién nacidos hasta niños grandes. Entonces, lo que pasa ahí es que mientras están pequeños, puedo portear tiempo prolongado. A medida que va creciendo, pues, como van manos libres, así en diagonal, pues, entonces se reduce el tiempo de uso. Después ya empiezan como las evolutivos, que está el meitai evolutivo, que se adapta para bebés más o menos de un mes, de 4.000 gramos, hasta los dos años aproximadamente. ¿Son estos que vimos acá, no? No, ya voy para eso. Vimos acá las mochilas. Por ejemplo, acá empezó con una fusión entre meitai y mochila. Entonces, era el cinturón como la mochila y las tiras como el meitai, que se ajustan muy bien al cuerpo. Y esos son ya para bebés a partir de los tres meses. Y, pues, está también la mochila ergonómica, que también es para bebés a partir de los tres meses, que ya tengan un buen control de la cabeza o empezar a mirar cómo hacerle esa sujeción. Hasta, ahí ya vienen portallas, ¿cierto? Aunque es evolutivo, entonces está la baby, que es desde los tres meses a los dos años aproximadamente. Después va la talla para niños exploradores, que es desde el año a los tres años y medio. Y, por último, está la preescolar, que son para niños ya desde los tres años hasta fin del porteo, diría yo, que puede ser seis años, siete años, dependiendo. Son productos supremamente especializados, que se ven muy fáciles de hacer, pero no es tan sencillo. Pues, me refiero precisamente a la pregunta de la mamá que nos llama ahora, diciendo que la va a comprar en un almacén de cadena. Cuando ella, yo, o sea, con la información que dio ella, yo realmente no creo que haya comprado un portavoz ergonómico, sino más de los que venden un cargador. Que ahí es súper importante, ustedes, familias, que ustedes ven en una caja, en un almacén de cadena, y dicen sello ergonómico y avalado por esto, ¿cierto? Pero, pues, al final yo digo que estos sellos se pueden conseguir, porque es que cumplen unos requisitos mínimos para que les den este aval, y no son necesariamente ergonómicos. ¿Cómo se dan cuenta que un portavebé es ergonómico? Porque lo primero es que va a permitir esta posición de ranita, ¿cierto? Que cubra de rodilla a rodilla, que le dé una buena sujeción a la cabeza, y bueno, ya normas de porteo seguro, sería que la columna vertebral esté... Deme cuatro metros de rosadito que va a ser un fulac. Que la abuelita de él lo hace, que la abuelita de él lo hace. Eso pasa mucho, pero también hay ahora, hay un caso que la Asociación Colombiana de Porteo nos tiene, porque es un chico que no se ha querido formar nada, pero, o sea, ha entrado a lugares donde ninguna de nosotros ha podido entrar, porque es muy buen comerciante, pero las telas son... O sea, uno también con los fulares, por ejemplo, que es lo que más se ve en portavez piratas, que uno lo ponga contra luz y no traspase luz. Si traspasa, no es de buena calidad. ¿Cómo está bueno el tip? Buena señal. Pues vayan a cargarse todos estos tres días, porque Crianzas Brazos es lo que les hace falta a los niños para desarrollar todo esto de lo que hablamos aquí. Feliz Semana de la Crianza en Brazos. Feliz Semana para todos. A quienes la promueven, la practican. Y también a los ganadores, que podrán disfrutar mañana de estas conferencias y de toda esta información en profundidad, gracias a Oki Dupa, a Diana de la Montaña y a Nacer con Amor, que se han unido para organizar este evento. Gracias, Leito. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz puente. Disfrútense mucho. Nos vemos el martes en otro Paso a Paso. Chao, chao. 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 Chao.